Buenos días, pues seguimos con mis, mis recetas de cocina, como hago yo mis desayunos, como hago yo mi comida tan sencilla, tan simple como la hago yo. Ok, entonces, este, les había dicho que les iba a hacer un este, una torta de huevo con salchicha. Este, ya quería cambiarle la salchicha, porque no nada más hay salchicha. Este, pero no, hoy en la mañana no fui al súper, fui nada más aquí a la tiendita, les iba a decir tiendita de la esquina, pero no, no está en la esquina. Entonces, este, nada más tenía salchicha, yo ya quería cambiarle el ingrediente, porque nos lo hemos llevado a pura salchicha y salchicha. Espérenme tantito, porque no encuentro el cuchillo. Empecé a hacer la receta y, y no tengo listo el cuchillo. Bueno, ni modo, voy a utilizar este, yo quería utilizar puros, este, ¿cómo se llaman? Puros instrumentos que estuvieran bonitos. Este, este cuchillo tiene así como que algunas manchitas, porque de repente se ha utilizado para otras cosas. Pero bueno, miren, aquí está la salchicha, compré muy poquita. Entonces, se le pone el aceite al sartén, lo más poquito que se pueda, ¿verdad? Entonces, se le sube toda, toda, toda la llama y se le extiende. Entonces, aquí hay que cortar la salchicha. Les digo que ahora no quería utilizar salchicha, porque como que pura salchicha y salchicha he utilizado en mis recetas. Pero, no tuve ganas de ir hasta el súper y fui aquí a la tiendita. Entonces, este, pues ni modo. Entonces, ahora va a ser también de salchicha. Se le pone aquí al sartén. Ok, muy bien. Se le pone aquí al sartén. Y luego, pues se le mueve. Y se le mueve, y se le mueve. Mientras, miren, todo lo que me sobra de esto, se los doy a los chuchos. Para que vean que mal alimentados. Y dice Robert que no les doy de comer. Bueno. Entonces, se les pone el huevo. Uno. Dos. Le voy a poner tres huevos, porque compré dos panes de blanco. Me voy a comer el primer lonchecito. Y si acaso me queda hambre, pues ahí me va a quedar para otro lonchecito. Compré dos panes de blanco. Entonces, ahí está. Se bate muy bien el huevo. Me están mande, mande, what's up. Bueno. Entonces, ahí está, para que la salchicha, pues según su gusto, según su gusto. Ahí esté, como que doradita o poquito, nada más. Ahí, según como a ustedes les guste la salchicha. Ok, entonces, aquí ya le ponen ustedes el huevo. Ok. Entonces, aquí está el pan blanco. Aquí se le parte al pan blanco. Déjenme decirles una cosa. Yo cuando las hago así, muchas veces le pongo mantequilla para que sepa más rico el pan. Este está así como que muy recién hecho. Como que muy recién hecho. Huele muy rico. Está muy rico este pan. Por eso me gusta ir a la tienda de aquí, de mi colonia. Muchas veces no tienen, este, muchas cosas. Este, como por ejemplo, ya ven que les digo que nada más tenía salchicha. Pero me gusta en la mañana ir a comprar pan de ahí y, este, pan y el pan de dulce también está muy bueno así de panadero. Va, qué curioso está en la llama alta y, y como que no se está haciendo muy rápido. Quién sabe qué pasará. Entonces, le pueden poner mantequilla, le pueden poner mantequilla, pero la verdad, este, no, ahorita voy a omitir la, la mantequilla. Para, pues sí, o sea, para no ponerle tanto. ¿Sí me entienden cómo? Entonces, aquí ya se está haciendo el huevo con salchicha. Si quieren ustedes tostarlo, ponerle mantequilla o algo. Yo en esta ocasión lo quise ponerle porque, pues, para qué ponerle todavía más grasa, vea. Entonces, este, eh, por ejemplo, si el pan no es de hoy. O si es, por ejemplo, que lo están haciendo en la tarde y, y es de la mañana y así. Pues, a lo mejor sí, sí, calentarlo un poquito, ponerle mantequilla, tostarlo un poquito. Pero no, estos panes, por eso me gusta ir en la mañana a esta tienda. Porque están recién traídos y, la verdad, saben muy buenos. Bueno, como que se me desbarató un poquito, ay, disculpen. Es que como que estaba muy pesado por la, por la, este, tanta salchicha. Se me desbarató un poquito. Pero, pues, miren, ahí está. Ahí está. Entonces, ustedes ahí le pueden poner chile curtido, salsita de la que ustedes quieran. Yo, fíjense que todavía no he comprado, bueno, no, el otro día sí compré una, una bolsita de salsa verde. Pero yo todavía no he comprado salsas ni nada. Porque, este, yo todavía tengo salsa del buqui. Y, la verdad, no me ha, se me hace muy raro que no me haya aburrido ya. Porque ustedes bien saben que algo, aunque esté muy bueno, aburre, aburre ya con tanto tiempo, ¿verdad? Pues, ya cuánto tiempo tengo comiendo salsa del buqui. Pero, a esta torta le voy a poner solamente el pan, porque les digo, está todavía, ya no está así como que calientito. Pero, sí llega calientito a la tienda. Está, este, recién hecho, está muy blandito. Está muy rico. Entonces, les digo, si ya es un pan, por ejemplo, de un día anterior o, o de la mañana y que sea en la tarde y así. Este, pues, sí lo pueden calentar, lo pueden poner mantequilla o lo que ustedes quieran. Entonces, aquí ya está mi torta de jamón. Muy rica. Ah, esperenme tantito. Sí le quería poner otra cosa. Fíjense que la otra vez que les comenté que había ido ahí al negocio de Miguel Solís, el cantante, el amigo de, de este, de Julián. Este, tiene un negocio que se llama el Tortigüevo, no sé si lo conozcan. Entonces, la otra vez que fui, están riquísimas, riquísimas sus tortas, este, de huevo. Y llevaban mayonesa. Entonces, no le puse mantequilla porque no me acordaba que esta vez decidí ponerle mayonesa, que se le pueden poner también las dos cosas. Pero, pues, imagínense. Entonces, se le pone mayonesa, se le tapa, se le quitan así como que los excesos para que se vea así como que más bonita. Aquí ya le apagamos. Entonces, le ponemos, este, ya en el plato, la torta de huevo con salchicha. Y luego nos vamos a comer también un pan de dulce, una esponja o concha, como ustedes la conozcan. Y el cafecito que le subí hace ratito. Entonces, ese va a ser mi desayuno el día de hoy. Entonces, mi desayuno como yo lo preparo con los ingredientes que yo tengo, con los ingredientes que a mí me gustan. Entonces, es una idea y ustedes ya le pueden poner todo lo que ustedes quieran. Cuídense mucho, cuídense mucho, los quiero un montón. Bye.